Saca de aquí esas nubes, deja que brille la luna para que ahora toque tarde. Hice el coro, deja que brille la luna para que ahora toque tarde. Cumbia poderme alimentar, dando energía a mi ser, para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Y baila de mantenimiento. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Y el caminero también. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Gracias a todos por participar.